Episodio 4 ¿Dónde estás, Ismael? ¿Está bien? De acuerdo. Voy para allá. Cásate conmigo, Selena. ¿Qué sucede? Bienvenida, señorita. ¿Selenia? ¿Qué te ocurre, mi amor? ¿Algo anda mal? Madre, no quiero hablar de eso en este momento. Déjala, madre. Ya es una mujer muy adulta. Tú misma lo has dicho. ¿Que no viste cómo estaba? Obviamente algo ocurre. Si no vigilas con quién sale, es lo que sucede. No sabemos por qué él la hizo enojar. Ajaj. distinctive. No mames zumu. ¡Sabaj! ¡Ajajaja! ¡Si te desvíbelas! ¡Vamos! No lenam la mano. ¡Vamos! Solo le介ozco. En arte de movie. Cásate conmigo, Selenia. No. No puedo hacerlo. De verdad, no puedo. No puedo. No puedo. Ella se negó. Me dijo que no. Hubiéramos esperado. Ismael. No pasaría esto. Te apresuraste. Teníamos que apresurarnos. Sí, nos apresuramos. ¿Y qué? Dijo que no. No esperaba que ella se negara. Debe haber alguna explicación. Dímelo una vez más. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo se lo propusiste? ¿Exactamente qué respondió? En la playa. Ella se negó. Silenia. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás llorando? ¿Es por Ismael? Por favor, dime qué te pasa. Ismael me propuso matrimonio. ¿Matrimonio, dices? ¿Y qué le dijiste? Le tuve que decir que no. Es obvio que te dijo que no. Claro que lo es. Se dijo a sí misma que no quería casarse conmigo. No seas ridículo, Ismael. Ella te ama. Está enamorada. Debe haber alguna otra razón. ¿Qué otra razón? Pon atención. No te dijo que no quería casarse, sino que no podía. ¿Qué quiera decir? No sé qué quiera decir, pero dijo que no. Eso es claro. Pienso que te dijo eso no porque no te ame o no te quiera. Creo que se negó porque está enferma. Y piensa que no tiene tiempo para eso. Debe tener miedo de que la dejes si sabes de su enfermedad. Podrían ser varias razones. No olvides que a su prometido la abandonó cuando se enteró de eso. Tal vez teme de que le puedas hacer lo mismo. O tal vez no quiera volver a pasar por algo así. Si se casan, ella tendría que decirte todo. Y no sabe cómo vas a reaccionar. Está asustada, ¿entiendes? Cualquiera que sea la razón, esto se terminó, Sara. Es mejor así. Acepta eso. Dejémoslo así. Sara. ¿Pensaste que iba a quererte esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Piensas que dejo vivir a los que me engañan? No has aprendido con quién estás tratando. No sabes con quién, ¿verdad? ¡Maldito! Llévenlo a la oficina. Que te recupere. Y hagan que firme los pagarés. Hola, señor Ismael. Es un recordatorio para usted. Te mando saludos. Te mando saludos. G defects, jte ceriel de Kissimmee. projectiles. Te mando y tal. Desde yendo. Solξos. P ек Raiders.